¿Estás bien? Vine tan rápido como pude. Fue un mal día, ven aquí. Un abracito ayudará un poco, ¿no crees? No olvides que estoy aquí para ti, y que te quiero mucho. Todo está bien ahora, ¿estás conmigo? Estás en un lugar seguro. ¿Quieres contarme qué pasó? Ya veo... Bueno... Si necesitas llorar, solo llora. Yo secaré tus lágrimas e intentaré alegrarte, sí. Estoy aquí para ti. Necesitas fingir o hacerte el fuerte, nada de eso. Aquí puedes ser tú mismo. Puedes contarme lo que quieras, te escucharé y te cuidaré. Ya veo... Entiendo, fue muy difícil, ¿no? Eso no te preocupes. Todo está bien ahora. Estoy contigo. ¿Quieres alguna cosa de beber? No por ahora? Bien. ¿Qué tal? ¿Alguna mantita? ¿No? ¿Estás bien también? Bueno, si te da frío, solo déjame saber, ¿sí? Tengo algo que podría alegrarte un poquito. Para empezar. Mira, es cinnamoroll. Me encanta. También lo tengo en mi suéter, ¿ves? Acá. Así que... Oh, ¿te gusta también? Tengo algunas cositas que podría usar contigo para... alegrarte algo. ¿Sí? ¿Me dejas? Ah, perfecto. Bueno, te voy a dejar esto aquí. Si quieres, puedes quedarte con él toda la noche, no hay problema. Te acompañará. Te cuidará. Y hará que duermas muy bien. Igual que yo. Aquí te lo dejo al ladito, ¿sí? Puedes abrazarlo cuando quieras. Bueno. ¿Qué te gustaría, quisiera? Puedes pedirme cualquier cosa, no te preocupes. ¿Sí? Claro, me encantaría. Podría cuidar tu carita un poco, poner unas cremitas ya que lloraste, cepillar tu pelito... Y mira también lo que tengo acá. Son bandas para el cabello. Tengo ésta. Y tengo ésta. También de Cine Moral. ¿Cuál te gusta más? Te pondré la que prefieras. ¿Esta? ¿No está? ¿Esta? Bien. Esta es más suavecita, creo. A ver... Si quieres puedes cerrar los ojos, la voy a pasar... Por acá. Eso es. Listo. Y yo también me voy a poner ésta. Se me enchocó con algo, no me había dado cuenta. Pero bueno, no importa. A ver... Voy a apertar el cabello. Dime si está quedando bien, ¿sí? ¿Qué tal ahí? Bien. Mira, tus orejas son muy adorables, ¿verdad? Sí. Ok, entonces... El pelito te quedó algo enredado. Voy a cepillarlo, solo un poco hacia atrás para arreglarte la manita del cabello. Y también tengo ésta. Muy linda, ¿no? A ver, con permiso acá. Un poquito a este lado también. A ver, aquí atrás. A ver, aquí atrás. Perfecto. Y este otro lado... Veamos. Listo. Un poquito de alcohol en las manos, las tengo limpias, pero por si acaso. Siempre es bueno prevenir, ¿no? ¿Quieres? También te desinamorón, mira. Lindo, ¿verdad? Y a ver tu manito, aquí. Y a ver la otra. Eso, un poco para mí. Para comenzar a cuidarte muy bien. Y a ver... Está lindo. Sí lo eres. No, no debes tratarte mal. No debes hablar mal de ti, ¿sí? Yo te quiero muchísimo, y me duele que te trates mal. Bien, limpiemos tu carita. Mira. Creo que... Aunque no te hubiera dicho que me gustaba cinemoral, lo hubieras notado, ¿no? Todo aquí es de cinemoral. Pero está lindo, me encanta. Este es un... limpiador especial para la carita. Es suave, no necesita enjuagarse. Así que creo que será muy bueno para esta ocasión. A ver...un poquito en esta esponja... Y vamos a limpiar suavecito. Y vamos a limpiar suavecito. No hay problema. La idea es que con mis cuidados te sientas mejor, duermas bien, te relajes. Así que si en cualquier momento quieres dormir, cerrar tus ojitos. Adelante. Voy a limpiar aquí también tu orejita. Con mucho mucho cuidado. Eso. Y también acá la otra orejita. Con cuidado. Cuidado. Muy suavecita. Y la carita. Eso es. Ahora sí, cierro los ojitos. Voy a limpiar arriba con cuidado este primero. Y el otro. Aquí. Un poco acá en la barbilla y la boquita. A ver... Puedes abrir los ojos, no te preocupes. Listo. Carita limpia. ¿Cómo te sientes? Un poquito mejor, ¿verdad? Es refrescante limpiarse la carita. Después de llorar sobre todo. Con algo...más bien frío, ¿verdad? Tengo una idea. Esta crema es una de mis favoritas. Porque es como ponerse agua en la carita. Y huele muy bien también. Espero que te guste tanto como me gusta a mí. Ok. Entonces... Te voy a poner un poquito para que tu piel se refresque y quede hidratada, suavecita. Tienes una piel tan hermosa que no me gustaría que se dañara. La vamos a cuidar bien. Y luego de la crema, ¿qué tal? Un masaje con algo más frío. Perfecto. Ups, casi casi. Casi se me cae. Mira, huele. ¿Verdad que huele delicioso? Es uno de mis olores favoritos. Ok, a ver, voy a poner un poquito aquí. Un poquito acá. Un poco más. Acá. Acá. En la nariz. Y acá. Y acá. En los costados. Bien. Primero un masaje, solo para que se absorba con mis manos. Acá. Suavecito, ¿sí? Por cierto, si te sientes incómoda en algún momento, dime bien. Si no quieres que te toque, o que no me acerque. No hay problema, ¿verdad? Bien. Una mejilla. Barbilla. La otra mejilla. Y creo que voy a masajear aquí. Para que tus ojitos se sientan mejor. Se deshinten un poquito. Te duele la cabeza? No? Pero la sientes rara. Bueno sí, eso pasa cuando uno llora, o tiene situaciones de estrés muy grandes, así que vamos a... ¿Cómo se dice? Release. Liberar las tensiones. A ver la frente también. Un poquito en las orejas, ¿verdad? Sí. Estoy de acuerdo. Ok, voy por este lado primero, ¿sí? Con permiso. Voy a masajear muy bien esta oreja primero. Esa es... Relájate. Relájate. Un poquito más para liberar las tensiones. Listo. Y ahora un poco más de crema. Para la otra oreja. Acá. A ver... A este lado ahora... Eso es. Relájate. Solo concéntrate en mi voz. Y en tus sensaciones corporales. Sabías que es una técnica de meditación. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Todo está bien. Eso es. Listo. Déjame tapar la crema. Un poquito. Entonces... Te parece si te doy un masajito. Lindo. Lindo. Lindos lindos masajadores de agua. O de esfera. Creo que también se llamaban como de hielo. Yo les digo masajadores de agua. Además parecen como un universo, ¿verdad? También tengo unos rosas si los prefieres. Pero pensé que la temática era más azul hoy. Si verdad? Si. Me alegro que te gusten. Los voy a batir bien. Están fresquitos fresquitos. Así que ayudarán mucho a bajar la hinchazón de tus ojitos y tu carita. Aquí. Eso es. Voy a masajar con mucho cuidado. Muy suavemente. Se siente bien, ¿verdad? Me alegro. Mereces mucho amor. Y los mejores cuidados. Está bien tomar una pausa, ¿sabes? Si no te sientes del todo bien. Es bueno cuidarse y poner límites. Si no quieres hacer nada, si solo quieres descansar algunos días, algunas horas, está bien. Si quieres llorar, está bien. Todo lo que sientes es válido, ¿sabes? Pero también es muy importante que no te quedes atrapada... atrapado. Es lo que estás sintiendo. Poco a poco tienes que empezar a salir de ese estado. Por supuesto no ahora. Vamos a darle tiempo. Pero con pequeños pasos. Por ejemplo salir a caminar, hacer algo divertido, un otro día, hacer un picnic conmigo. Todo eso te ayudará a sentirte mejor poco a poco. Que un mal día no se convierta en una mala vida, ¿sí? Cierra los ojos ahora. Voy a poner esto sobre tus párpados con cuidado. Una vez más mantén los cerrados. Eso. Listo. Ábrelos. Te sientes mejor, ¿verdad? Tu carita se ve más animada ahora. Me alegro mucho. Ok, ¿qué hacemos ahora? Oh, por supuesto. Tengo estos dos bálsamos, ¿qué te pueden gustar? Uno de color azul. Me parece que huele a arambanos o algo así. Probemos. Sí. ¿Ves? Y este de acá que es color morado. Combina con mi cabello. Space Glow. Y es muy bonito. ¿Ves? No huele mucho. Mira. ¿Verdad? ¿Cuál prefieres que te ponga? ¿El azul? Ok. A ver entonces... Se me cayó la tapa. Los accidentes pasan. Pero no hay problema. Seguimos adelante, ¿no? Ok, me voy a poner un poquito en el dedo. Recuerda que mis manos están muy limpias. Perfecto. Mírame ahí sonríe un poquito. Qué linda sonrisa. Bien. Acá. Vamos a poner aquí en el labio de arriba. Y abajo. Un poquito más. Acá. Listo. También tiene sabor a Aramano, ¿verdad? ¿O es mi idea? No, sí le tiene. Sí, ¿verdad? Ok. Te pongo un poco de crema de manos también. Pensé que te gustaría. Tengo esta crema, me gusta mucho. También este color morado, ¿ves? Starlit Night. Para que tengas una noche luminosa. Un poco acá. Vamos a tomar un poquito entonces. Acá. Y eso es. Un pequeño masaje de manos. Vamos. Para que te relajes aún más. Esta crema también huele delicioso, ¿verdad? Sí. Tiene un olor. La verdad no sé a qué. Como a rosas. Sí. Ok. Manito izquierda, lista. Vamos con la derecha. A ver, dame tu manita. Eso es. Y masajeamos aquí. Con cuidado. Se siente muy relajante, ¿verdad? Me alegro mucho. Ok. Suena un poco más acá. Listo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Sí. Por fin me sondeíste. Así que supongo que sí estás mejor. Ok. Por cierto, mira. Tengo algo muy lindo que puedes usar mañana o por la noche. Esto de acá. Es un squishy. Aquí. Puedes apretarlo cuando estés nerviosa. Cuando te sientas mal. Y además está lindo. Ten, es un regalo. Eso, llévalo contigo, ¿sí? Me haría muy feliz que lo llevaras contigo siempre y que te ayude. Listo. Entonces ahora voy a quitar la bandita, ¿sí? Y mira, te voy a cepillar el cabello con otro cepillo. Es que tengo dos de Cinnamoroll. Este y este, ¿ves? Muy lindos ambos. Entonces primero voy a retirar la bandita de acá. Eso es. Todo bien. Y vamos a peinar. ¿Te parece bien con este? Ok. Aquí. Peinaré muy bien. A los costados. Creo que tu cabello no se enredó casi nada con la bandita. Tienes el cabello muy lindo, ¿sabes? Muy suave. Brillante. Es hermoso. Hermoso y desconocido. No. Sale hermoso. Atrás. De tu cabecita. Y al otro lado también. Eso es. Espero que esto se sienta como un masaje. No se sienta como un cabello. Le quillo. Hola chasquilla. ¿Cómo le dices tú? Ya le digo chasquilla. A mí está algo larga, ¿ves? Por eso la uso a los costados. No se sienta como un cabello. Listo. Cabello. Hermoso. Como tú. Creo que eso es todo lo que tengo por ahora. Aunque... ¿Quieres un cuento? ¿Sí? Bien. Podría leerte uno o dos hasta que te quedes dormida. Bien. Me alegro mucho que te guste la idea. Tengo aquí mis cuentos y los tuyos también favoritos. Cuentos con alma. Ya hemos leído algunos, pero... A ver qué mensaje nos da esto. Ya sabes, me gusta sacar uno al azar a ver si es como un mensaje. Y como hoy ha sido un mal día y estás triste, creo que es más importante que lo hagamos. Bien. A ver. Este. Este de acá se llama... Las cuatro esposas. ¿Quieres que lo lean? Bien. Acomódate. Abraza tu peluchito de cinnamorroyo. Y empecemos. Las cuatro esposas. Había una vez un rey que tenía cuatro esposas. Él amaba a su cuarta esposa más que a las demás. Y la adornaba con ricas vestiduras y la complacía con las delicadezas más finas. Solo le daba lo mejor. También amaba mucho a su tercera esposa y siempre la exhibía en los reinos vecinos. Sin embargo, temía que algún día ella se fuera con otro. También amaba a su segunda esposa. Ella era su confidente y siempre se mostraba bondadosa, considerada y paciente con él. Cada vez que el rey tenía un problema, confiaba en ella para ayudarle a salir de los tiempos difíciles. La primera esposa del rey era una compañera muy leal y había hecho grandes contribuciones para mantener tanto la riqueza como el reino del monarca. Sin embargo, él no amaba a su primera esposa y, aunque ella lo amaba profundamente, apenas él se fijaba en ella. Un día, el rey se enfermó y se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo. Pensó acerca de su vida de lujo y pensó Ahora tengo cuatro esposas, pero cuando muera estaré solo. Así que le preguntó a su cuarta esposa Te he amado más que a las demás. Te he dotado con las mejores vestimentas y te he cuidado con esmero. Ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? Ni pensarlo, contestó la cuarta esposa y se alejó sin decir más palabras. Su respuesta penetró en su corazón como un cuchillo filoso. El entristecido monarca le preguntó a su tercera esposa Te he amado toda mi vida. Ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? No, contestó su tercera esposa. La vida es demasiado bonita. Cuando mueras, pienso volverme a casar. Su corazón experimentó una fuerte sacudida y se puso frío. Entonces preguntó a su segunda esposa. Siempre he venido a ti por ayuda y siempre has estado allí para mí. Cuando muera, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? Lo siento, no puedo ayudarte esta vez, contestó la segunda esposa. Lo más que puedo hacer por ti es enterrarte. Su respuesta vino como un relámpago estruendoso que devastó al rey. Entonces escuchó una voz. Me iré contigo y te seguiré donde quiera que tú vayas. El rey dirigió la mirada en dirección de la voz y allí estaba su primera esposa. Se veía muy delgaducha, pues sufría de desnutrición. Profundamente afectado, el monarca dijo. Debía haberte atendido mejor cuando tuve la oportunidad de hacerlo. En realidad, todos tenemos cuatro esposas en nuestras vidas. Nuestra cuarta esposa es nuestro cuerpo. No importa cuánto tiempo y esfuerzo invitamos en hacerlo lucir bien, nos dejará cuando nuestro cuerpo muera. Nuestra tercera esposa son nuestras posesiones, condición social y riquezas. Cuando muramos, irán a parar a otros. Nuestra segunda esposa es nuestra familia y amigos. No importa cuánto nos hayan sido de apoyo a nosotros aquí, lo más que podrán hacer es acompañarnos hasta el sepulcro. Y nuestra primera esposa es nuestra alma, frecuentemente ignorada en la búsqueda de la fortuna, el poder y los placeres del ego. Sin embargo, nuestra alma es la única que nos acompañará donde quiera que vayamos. Así que, cultívala y fortalécela y cuídala ahora. Es el más grande regalo que puedes ofrecerle al mundo. Déjala brillar. Creo que fue un muy buen mensaje, ¿verdad? Deja brillar tu alma. Veo que tus ojitos están casi cerrándose, pero... ¿Quieres otro cuento? Bien, último de la noche, sí. Vamos a elegir también al azar, a ver... Este. Este de acá se llama El Perdón. Había una vez un hombre que calumnió gravemente a un amigo suyo por envidia al ver el éxito que éste había alcanzado, pero luego se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo. Quiero arreglar todo el mal que hice. ¿Cómo puedo hacerlo? preguntó a un hombre sabio. A lo que el hombre respondió, Toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una en cada lugar donde vayas. El hombre, muy contento por aquello tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y al cabo de un día las había soltado todas. Volvió donde el sabio y le dijo, Ya he terminado. A lo que el sabio contestó, Esa es la parte más fácil. Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste. Cerra la calle y búscalas. El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba y no pudo reunir casi ninguna. Al volver, el hombre sabio le dijo, Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, así mismo el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Por lo cual, el perdón es lo único que hará que tu saco se llene de plumas nuevamente. Hay que ser cuidadoso con lo que hablamos y sembramos al hablar. Las palabras tienen poder. Ocupémoslas bien. Ocupémoslas bien. Listo. Ahora sí. Creo que estás... Listo para dormir. Listo para dormir. Tus ojitos están casi cerrados. Pero déjame acompañarte un momento más, ¿sí? Solo quiero que sepas que aunque hayas tenido un mal día, no significa que mañana va a ser malo también, ¿sí? Deseo que mañana tengas un día maravilloso, lleno de luz, de paz y de amor. Deseo que tengas toda la felicidad que mereces. Todo lo bueno del mundo. Descansa así. Ten sueños bonitos. Estoy segura que mañana tendrás un día maravilloso. Confía en eso. Confía en eso. Confía en que después de los tormentos sale el sol. No olvides suscribirte para más vídeos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor mira estos vídeos. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz.